Programa del año, aquí en Testimonios Judiciales, vamos a hablar y nos vamos a dar un gran gustazo, porque vamos a entrevistar, yo diría, a uno de los mejores funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Recibió y sufrió todo tipo de presiones políticas, fue víctima de espionaje ilegal, lo amenazaron con pedidos de juicio político. Vamos a hablar con el titular del Ministerio Público Fiscal, vamos a hablar con el Procurador General Adjunto de la Nación, estamos en comunicación y nos atendió gentilmente, como lo hace siempre, el doctor Eduardo Casal. Doctor, buen día, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo anda tanto tiempo? Buenos días, Marcelo, como siempre, un gusto hablar con usted, aunque me llega a veces a incomodar un poco tanta generosidad para conmigo. No, yo tengo esta generosidad porque usted, cada vez que he levantado el teléfono y para consultarlo por algún tema, siempre, siempre está predispuesto, así que realmente lo digo con total sinceridad lo que digo. Bueno, le agradezco mucho, Marcelo, como siempre. A usted le tocó, doctor, dictaminar en temas muy sensibles. ¿Cómo la pasó este año o estos últimos años con tantas presiones, con tantas amenazas, con amenazas a sus subalternos, porque también tuvo que poner el hombro con fiscales amenazados, con fiscales investigados ilegalmente? ¿Cómo la vivió? Bueno, a ver, uno en la vorágine del trabajo y de la velocidad con que a veces se desarrollan los acontecimientos o la diversidad de temas o de problemas que hay que atender simultáneamente, por ahí no se da cuenta. Pero, fundamentalmente, a lo que apuntamos, tanto yo como mis colaboradores y todos los fiscales que integran el Ministerio Público, es la defensa de la institucionalidad, como valor fundamental de nuestro sistema republicano. Ese es nuestro aporte. Y cuéntenos, doctor, a mí, por ejemplo, en el cuarto piso donde funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Palacio de Justicia, muchas veces allegados a los ministros de la Corte me han dicho que tenían como un distanciamiento con el entonces Ministro de Justicia, el doctor Soria. ¿Cómo ven las nuevas autoridades? Muchos jueces federales, muchos fiscales me han dicho, bueno, por lo menos entienden de esto, son educados, ustedes realmente están dispuestos a charlar, a dialogar. ¿Usted cómo lo vive desde la Procuración? Mire, desde la Procuración siempre estamos dispuestos a actuar en coordinación. O sea, lo dice el artículo 120 de la Constitución, que nuestra institución es autónoma e independiente de los poderes, del resto de los poderes de Estado, pero que debemos actuar en coordinación con ellos. Y de eso se trata. Nosotros siempre estamos dispuestos al trabajo coordinado. No importa el gobierno que esté, bueno, ya hemos, ha sido una posición histórica de la Procuración y durante mi gestión hemos cumplido con ese mandato. Bueno, yo me hice cargo a fines de 2017, luego mantuvimos esa misma actitud durante la gestión, la administración anterior y seguimos en la misma línea. A veces, digamos, las circunstancias o las coyunturas políticas facilitan determinadas líneas de trabajo, otras veces se dificultan un poco, pero en lo institucional siempre los canales oficiales que se han respetado. Yo recuerdo haber charlado con usted en algún momento y cuando el expresidente Alberto Fernández había propuesto para el cargo de procurador al doctor Daniel Rafecas, que usted me decía, no, bueno, estamos charlando, se está poniendo al día, qué sé yo. Bueno, ahora retiraron el pliego del doctor Daniel Rafecas y están proponiendo, el doctor Mariano Cuñol Ibarona está proponiendo a un camarista penal como es el doctor Marcelo Lucini. ¿Tiene buen trato con el doctor Lucini? Bueno, el doctor Lucini lo conozco, desde allá tengo gran aprecio por él, hemos compartido cátedra en la Universidad de Belgrano. Usted sabe que yo compartí con él, te fuimos pinches juntos. Usted compartió cátedra como profesor de Derecho y nosotros como pinches como estudiantes de Derecho. Después de tantos años en tribunales, siempre de alguna manera uno va teniendo relación con todos. Absolutamente, claro. En algún punto de la carrera. A veces por ahí no necesariamente en la actividad de los tribunales, pero en todas las actividades académicas o profesionales que son comunes. Y bueno, en este último tiempo también, bueno, con motivo del ejercicio de la función, he tenido contacto con la Cámara Penal que él integra, con él y sus colegas también. Así que siempre uno está, ¿no es cierto?, en el mismo ámbito. Claro. El otro día... Todo el mundo se conoce. Sin ninguna duda, absolutamente. El otro día leía algunos reclamos de reformas procesales que estaba haciendo uno de los vicepresidentes de la Corte, el doctor Rosencrantz. Y yo pregunto, ¿queda pendiente todavía esto de la acusación fiscal a nivel nacional? Bueno, sí, usted sabe que ya ha sido sancionado el Código Procesal Penal Federal, que establece un nuevo sistema de enjuiciamiento penal de corte netamente adversarial o acusatorio. Y se lo ha implementado... Estaba proyectado, de acuerdo al plan diseñado por el Congreso, de una implementación gradual, en distintas... por etapas, comprendían diversas jurisdicciones. La primera de ellas fue la jurisdicción de Salta y de Jujuy, que se implementó a mediados de 2019. Y están muy contentos. Con notable éxito, es decir, hemos reducido sensiblemente, muy sensiblemente, el tiempo de duración de los procesos, con mucha agilidad, mucha transparencia, mucha eficacia. Y estaba proyectado continuar, continuar su implementación. Pero luego ese proceso se estancó, se paralizó. No obstante, desde la Procuración siempre se siguió trabajando en los diagnósticos previos para la puesta en marcha. Porque la última decisión de la Comisión Bicameral de Implementación y Monitoreo, estableció que las dos jurisdicciones que seguían eran las de Rosario y Mendoza. La Procuración tiene una unidad especial de implementación donde se hacen los seguimientos del sistema donde está implementado y donde se van proyectando los pasos para las jurisdicciones que siguen. Es decir, básicamente en la confección de los diagnósticos de la litigiosidad de cada jurisdicción, las tareas de capacitación y la proyección de los recursos o de las necesidades para que el sistema pueda implementarse. Pero usted ya escuchó que el presidente dijo plata no hay, sin recursos. ¿Se puede continuar implementando el sistema acusatorio? No, mire, esto es un cambio total de sistema. Es decir, yo esto lo comparo con la implementación cuando fue la implementación del sistema de etapa de debate oral allá por el año 92, por ahí. Donde, bueno, de lo que se trataba, o sea, seguía un sistema, el sistema procesal seguía siendo de acusación formal o sistema mixto, como se lo llama, en el cual la etapa de juicio, la etapa de plenario de ser escrita pasó a oralizarse. Ese fue un... o sea, se lo pudo implementar, bueno, de alguna manera fue un poco repentina la implementación, pero el sistema se adaptó porque la base era la misma. Esto es una cosa totalmente diferente. O sea, el Ministerio Público Fiscal de órgano de la acusación pasa a ser un órgano de la persecución penal neto, donde la investigación está a su cargo y donde las imputaciones se formalizan a través de audiencias orales y todos los planteos se dirimen en audiencias orales con mucha agilidad, mucha transparencia. Y esto exige para el Ministerio Público contar con otros recursos, porque es lógico, es decir, de un sistema que estaba estructurado para que la investigación la lleve el juez, ahora la lleva la fiscalía y con una obligación de un procedimiento ágil, rápido, se calcule que... y además los recursos no solamente humanos, sino edilicios, porque se requiere de otra infraestructura. De otra infraestructura el Ministerio Público tiene que contar con sus salas de audiencias, su sala de resguardo de evidencias. Se trabaja como una unidad, o sea, donde existe el concepto de fiscal del caso, el que lo lleva de arranque hasta el final, su cámara GESEL, es decir, el lugar para recepción de los detenidos, es decir, hay toda una infraestructura que es necesaria, y además la conectividad, porque no nos... es decir, la posibilidad de realizar audiencias remotas, el expediente digital, tal es así que cuando se lo implementó en Salta y Jujuy no teníamos, por ejemplo, ancho de banda para poder realizar todos los, digamos, los almacenamientos, cenamientos y digitales, la conectividad, y eso hubo que ponerlo. Es decir, usted sabe, Marcelo, que los judiciales o quienes trabajamos en el ámbito de la justicia solemos arreglarnos con poco, es decir, con lo mínimo indispensable. Somos, por naturaleza, austeros, pero, es decir, la implementación de este sistema para que pueda funcionar con eficacia tiene que contar con recursos. Usted recién me hablaba de Rosario y de Mendoza. En un ratito vamos a hablar justamente con un camarista federal de Rosario por el tema del narcotráfico, pero ustedes en su momento mandaron nuevos fiscales a Rosario, intentaron... ¿Ustedes piensan que sirvió de algo eso? No, no, mire, es cierto, en Rosario sí, o respecto de esa jurisdicción de Rosario y Santa Fe, se sancionó una ley de fortalecimiento de la justicia federal, donde se crearon 27 cargos de fiscales, de fiscales federales. Es decir, si bien todavía rige el... No, no está implementado el sistema acusatorio, pero se ha dotado el Ministerio Público de más recursos y se los ha estructurado, o sea, se ha llamado inmediatamente a concursos para cubrir sus cargos y, mientras tanto, se han habilitado los cargos y utilizando la ley y la reglamentación en materia de subrogancia, se los ha provisto, o sea, se encuentran a cargo actualmente de fiscales subrogantes, muchos de los cuales ya habían obtenido buenas calificaciones en el concurso previo que existió para cubrir una vacante de fiscal en la misma jurisdicción, otros son funcionarios que están en la lista de fiscales subrogantes y se encuentran organizados, ya el sistema de organización, digamos que se ha establecido, ha sido ya, está apuntando al sistema acusatorio porque se está trabajando sobre la base de un criterio de unidad fiscal y del fiscal del caso, donde actúa todo de modo coordinado y, es más, se ha reforzado la planta de la Procuraduría de Narcocriminalidad, tiene una división en Rosario, se la ha dotado de tres fiscales más, se ha establecido una oficina de la Procuraduría de Contra la Delincuencia Económica, la Procelac, que tiene ahora una sede en Rosario precisamente para atacar al crimen organizado y, en particular, al narcotráfico, no solamente en el tráfico mismo y del estupefaciente, sino para perseguir, perseguir, incautar sus provechos económicos. Hemos conseguido recientemente una condena importante a un financista ahí en esa jurisdicción, es decir, se ha avanzado y se ha progresado mucho en ese punto. Doctor, y si le preguntara por algún hecho concreto, por ejemplo, ¿tiene expectativas? ¿Me podría dar algún chimento de si la Corte tiene previsto resolver después de la feria el tema de la Ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno Nacional por el tema de la coparticipación? No, la verdad que no, eso es un tema que depende exclusivamente de la Corte. Pero su experiencia, ¿qué le dice? ¿Lo pueden pensar o no? Bueno, pensar seguro. Mi experiencia hay normas éticas que a uno le impiden hablar de la actividad del tribunal. Ajá. Y hay muchas vacantes porque una de las cosas que dijo el Ministro de Justicia, el doctor Cuño, fue no puedo permitir ni que haya juzgados vacantes ni fiscalías vacantes, vamos a cubrir todos los cargos. ¿Hay muchas vacantes en el Ministerio Público Fiscal? Sí, 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 es así. Mire, ocurrió lo siguiente, es decir, durante, ya durante un tiempo, es decir, durante la gestión de la doctora Gis Carbó, hubo algún cuestionamiento al reglamento de concursos que paralizó un poco el trámite de los concursos, luego la doctora Gis Carbó modificó una manifestación del reglamento que lo destrabó, se reanudaron los concursos, pero el régimen de jubilaciones, muchos magistrados, hubo varias bajas, se fueron, después vino la pandemia que paralizó toda esta actividad, bueno, se reanudó, incluso en pandemia con un protocolo, un protocolo para, bueno, poder realizar los concursos con las normas sanitarias, se ha ido reanudando y en este momento le digo, toda esa situación llevó a que tengamos más o menos más de 150 vacantes y estamos en trámites de concursos, o sea, durante estos dos últimos años se vienen realizando 84 concursos en trámites, muchos de los cuales ya están concluidos y con vacantes elevadas, pero es cierto, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público hay numerosas vacantes. Ahora, doctor, se corrigió... Y hay toda una actividad en materia de concursos, ya que hay una Secretaría de Concursos que está trabajando a PUL llevando adelante con trámite muy intenso. Ahora, se corrigió... Hay que llevar todos estos procesos que tienen dos exámenes, o sea, escrito y oral, y además se ha trabajado mucho en la materia, se ha establecido un sistema de inscripción online que permite que quienes aspiran a los concursos tengan sus carpetas permanentemente actualizadas, es decir, no tengan que acompañar cada vez que se presentan a concurso otra vez todos los antecedentes, la documentación, sino que ya hay una carpeta digital de cada concursante que van actualizando. Y esto facilita mucho la inscripción de los postulantes. Y se corrigieron las irregularidades que se cometían antes que nombraban a un fiscal en corrientes y después lo nombraban en Comodoro Pi. Esto es un tema, mire, es un tema más delicado que es el tema de los traslados. Es el tema de los traslados. Yo he adoptado alguna decisión en su momento sobre ese aspecto para corregir alguna situación que era, a mi modo de ver, notoriamente irregular. Pero precisamente uno de los aspectos por ahí un poco novedosos que hemos establecido a partir de este año es que cuando se concurso una vacante de una jurisdicción del interior estamos tratando que los exámenes tomen en la sede donde se encuentra la vacante. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hecho de que el examen se tome ahí hace que si hay otra persona de otra jurisdicción que aspire ese cargo bueno, que demuestre su interés yendo a dar el examen ahí. Claro. Y sobre todo yo siempre a veces a veces les decía a los yo he sido jurado en muchos concursos hace tiempo a los a los concursantes del interior la última fue de acuerdo el concurso concurso para cubrir vacantes en en Jujuy o en Salta no me acuerdo si Salta y Jujuy digo ustedes siendo locales tienen que jugar de visitantes porque es una cosa muy fuerte es decir una persona del interior que tiene que viajar ha dado un examen para cubrir una vacante de su lugar del lugar donde reside que además los funcionarios y los abogados que están en esa jurisdicción bueno son los que tienen más más aspiración para cubrirla claro claro este ahora eso no quiere decir que no pueda haber personas de otra jurisdicción que estén dispuestos a ir como de hecho ha sucedido y es también admirable las personas que acomodan su proyecto de vida personal digamos para atender a la función tal cual tal cual ¿no es cierto? y es muy meritorio eso lo que es un poco reprochable es cuando es al revés o sea cuando yo bueno doy después veo como hago para irme de ahí no es así tal cual doctor la última usted sabe que el presidente Javier Milei envió un decreto un mega decreto de necesidad y urgencia hubo muchas presentaciones en lo contexto administrativo en lo laboral pero también hubo una presentación en la corte suprema de justicia de la nación justamente para que determinen si es constitucional o no eso lo hizo un gobernador el de la Rioja y lo hizo a través de un ex ministro de la corte como es el doctor Raúl Zaffaroni le pregunto ¿se habilitará la corte habilitará la feria para resolver esta presentación o tiene tiene plazos para esto no tiene plazos ¿cómo es? mire la corte suprema corrió corrió vista para que nos pidamos acerca de la competencia originaria que se pretende y con la salvedad de que trataría la cuestión a partir del mes de febrero es decir que no lo está considerando como un tema de feria ajá ajá es decir que para la corte no es un tema de urgencia así que el decreto sigue vigente hasta que finalmente el máximo tribunal decida analizar la cuestión a ver esto se trata de un tema de competencia originaria en relación a este planteo formalmente que se ha deducido ante los estrados del tribunal hay también en las instancias en la primera instancia hay distintas acciones que creo que también se han deducido y doctor y doctor y usted y usted va a tener que entonces dictaminar va a tener que dar su opinión durante la feria o este o o usted también va va a a dictaminar en el mes de febrero usted va a trabajar durante la feria judicial si durante la feria estaré yo un tiempo y va a estar también la procuradora fiscal que me sigue en orden de antigüedad y que puede quedar a cargo de la procuración con relación a a los trámites que tenemos bueno vemos cómo se va organizando el trabajo y cómo evoluciona pero entonces ustedes ya como la corte resolvió lo que resolvió ustedes ya no tienen apuro es decir la corte me está indicando que no necesita tenerlo tener el dictamen en un plazo determinado claro durante el mes de febrero durante el mes de enero por lo menos no lo van a resolver exactamente doctor Eduardo Casal yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido le agradezco mucho realmente que nos que nos brinde este tiempo sobre todo un 31 de enero un 31 de diciembre bueno pase la linda esta noche ojo con los petardos no me haga lío por favor le mando un abrazo grande y que tenga lo mejor lo mejor para este 2024 que comienza usted sabe que se lo digo de verdad lo aprecio mucho y usted siempre es muy atento con nosotros muchas gracias a usted Marcelo es un gran gusto poder hablar con usted que es un referente del periodismo en materia judicial es un canal de divulgación de la actividad de los tribunales muy prestigioso por cierto y muy seguido por todos los operadores del sistema y por aquellos que se interesan por los temas de los tribunales por eso le digo es un placer poder hablar precisamente el último día del año así que le mando un abrazo y nos estamos viendo como siempre en cualquier momento muchísimas gracias Marcelo feliz año igual para usted un abrazo grande gracias hasta luego un abrazo Gracias.